Música Soy una persona que está constantemente activa en la comunidad Chamilo. Yo desde que probé Chamilo me encantó. Es una de las plataformas más frescas que yo he visto en la historia de los LMS. Es una plataforma que facilita la incursión de profesores nuevos en el e-learning para que puedan implementar sus cursos. Bastó nada más conocer Chamilo para enamorarme de Chamilo y dejarlo en todas mis plataformas que yo utilizo. Entonces, en este caso, yo quisiera invitar a todos los profesores que deseen incursionar al mundo del e-learning a probar la plataforma Chamilo y a venir con nosotros al Congreso de Chamilo CON porque es una experiencia muy enriquecedora. Aprendemos de las experiencias de nuestros compañeros de toda América Latina y también nosotros podemos y tenemos la oportunidad de poder brindar las experiencias que nosotros mismos estamos viviendo en la universidad. Música Música Música